COPE Castellón En Mediodía COPE, El Espejo Estar informado Muy buenas tardes, en COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis Les invitamos a quedarse con nosotros durante los próximos minutos para conocer toda la actualidad religiosa Nos acompaña como cada viernes, Jorge Monsonis en el control técnico Al micrófono quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón Por allá de repasar la actualidad religiosa que se ha producido esta semana en nuestra diócesis A principios de esta semana asistíamos a una acogida muy especial La parroquia de Santo Tomás de Benicasis se convertía en anfitriona de un grupo de más de medio centenar de jóvenes catalanes Que están peregrinando a pie desde Barcelona hasta Lisboa para participar en la JMJ Las chicas y chicos forman parte de las comunidades parroquiales de San Mateo y San Rafael en la ciudad Gondal Y partieron el pasado 26 de junio con la mochila cargada de ilusión y entusiasmo Por encontrarse con el Papa Francisco y dejar su sello en la Jornada Mundial de la Juventud Tras varios días de trayecto llegaron el lunes a la diócesis de Segorbe Castellón haciendo parada en Benicasis Fueron acogidos por la comunidad parroquial de Santo Tomás con el vicario don David Vázquez a la cabeza Y el grupo de jóvenes que viajarán a Lisboa con nuestra delegación diocesana para la juventud A las cuatro y media de la tarde se unieron en oración ante el Santísimo Sacramento Y a continuación participaron en la Santa Misa celebrada por David Vázquez Y concelebrada por los sacerdotes de sus respectivas parroquias que les acompañan espiritualmente Tras la celebración fueron agasajados con una merienda cena preparada por los padres del grupo juvenil de la parroquia de Benicasis Se hospedaron en el Polideportivo Municipal desde donde ya de madrugada partieron en dirección a la provincia de Valencia para continuar la ruta La experiencia fue de lo más enriquecedora para los jóvenes benicenses que pudieron confraternizar con los catalanes En una jornada que sirvió de preparación a la peregrinación La Comunidad de las Bienaventuranzas participa en la creación de un equipo de familias eclesiales en la Conferencia Episcopal Española El primer sábado de julio la Comisión para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española Convocó a una decena de familias eclesiales de vida consagrada Y realidades que están en proceso de este reconocimiento para constituir un equipo de acompañamiento De la diócesis participaron la Comunidad de las Bienaventuranzas y la Fraternidad Monástica de la Paz El equipo tratará temas propios de las familias eclesiales y promoverá canales de diálogo y relación entre las diversas entidades Y entre estas y también las instancias jerárquicas de la Iglesia Española Estará presidido por el Obispo de Ibiza y Formentera, Monseñor Vicente Rivas Y las instituciones estarán representadas por Susana Alonso de la Fraternidad Verbundey Y Ana Isabel Sánchez de los Misioneros Identes Las familias eclesiales de vida consagrada son realidades eclesiales Que con un carisma propio tienen como característico la comunión de los estados de vida Por eso se reconocen como familias en las que hay hombres y mujeres consagrados junto a los seglares Cabe señalar que la Santa Sede las ha reconocido como entidades vinculadas a la vida consagrada Y está preparando un documento marco para el reconocimiento de las que lo pidan Monseñor Luis Ángel de las Heras, Obispo de León y Presidente de la Comisión para la Vida Consagrada Concluyó la jornada afirmando que la iglesia es un lugar familiar Y por ello las familias eclesiales tienen ese don y el Espíritu Santo lo aporta a todos El apostolado parroquial Emmaús que organiza los retiros bajo este mismo nombre Crece en la diócesis de Segorbe Castellón El éxito de este apostolado parroquial reside en los cuatro retiros por año Que organizan dos para mujeres y dos para hombres Un retiro que no suele dejar indiferente a nadie porque quien participa Lo hace depositando la confianza en quien le sugiere pasar un fin de semana Alejado de las preocupaciones y de la rutina diaria Un retiro del que nadie cuenta nada y del que muy poco se sabe Y según los coordinadores responsables esto es también parte del éxito Tanto es así que en los cinco años de andadura este apostolado Que en nuestra diócesis nació bajo la bendición de nuestro obispo En la parroquia de la Santísima Trinidad de Castellón Se expande ahora hacia el norte de la diócesis La parroquia San Jaime Apóstol de Oropesa del Mar ha acogido esta misión Que arrancó ayer con la bendición de Monseñor Casimiro López Y la celebración de una eucaristía ante la comunidad parroquial Y las mujeres y hombres que conforman el apostolado Emmaús aseguran los coordinadores Tienen un espíritu eminentemente parroquial Y caminan en comunión con el obispo de la diócesis Pues uno de los objetivos según dicen Es contribuir a la misión encomendada a la iglesia diocesana A través de su pastor Emmaús no pertenece a ningún movimiento de la iglesia Pero está abierto a recibir a cualquier persona Tanto creyentes como no creyentes Pertenezcan a algún movimiento o no O incluso siendo católicos no son practicantes Así quedó patente ayer tarde en Oropesa Cuya comunidad parroquial nuestro obispo desgranó el pasaje Relatado por Lucas 24.13.35 Y destacó como Jesús siempre sale a nuestro encuentro Emmaús comienza así su andadura en Oropesa Ofreciéndose a contribuir a la labor parroquial Y a preparar el retiro que está previsto que se celebre Del 8 al día de diciembre Amplia oferta de actividades en nuestra diócesis para este verano La participación diocesana en la JMJ de Lisboa Va a ser la gran protagonista de este verano Con una gran asistencia de los jóvenes de nuestra diócesis Pero la oferta de actividades es más amplia Porque asociaciones y movimientos eclesiales Así como diferentes comunidades o grupos parroquiales También ofrecen otras alternativas Campamentos, horas santas, catequesis O meditación a través de la lectio divina Se incorporan a la agenda de actividades de nuestra diócesis Se lo resumimos en titulares Los más pequeños tienen a su disposición Diferentes ofertas de campamentos En los que se combinan las actividades al aire libre Con la convivencia fraternal La oración y la experiencia de fe Es el caso de los campamentos Organizados por los lluicios de Almasora Que celebrarán su tradicional escapada de verano Del 31 de julio al 6 de agosto En Alcoy Les Burisimeres de Vila Real Que será del 6 al 12 de agosto En la fábrica de Gener en Morella O les Rosarieres viajarán al albergue de Benigamin Del 16 al 25 de agosto También casi un centenar de niños por semana Están acudiendo a la escuela de verano En el colegio Mater Dei Durante cinco semanas El hilo conductor es la figura de José de Egipto De esta forma cada día celebran diferentes actividades Juegos y dinámicas Que giran en torno a la figura bíblica No falta tampoco el tiempo de oración Que es tremendamente enriquecedor Tanto para niños como para monitores Así como la actividad deportiva Las hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret En Benigasi Muy implicadas en la defensa de la familia Han promovido también dos actividades La primera de ellas está dirigida a los niños Y tiene como objetivo ayudarles A seguir creciendo en la fe de la mano de Jesús Tras la primera comunión Niñas y niños de segundo a sexto de primaria Asisten a unas catequesis muy especiales Todos los martes de seis a siete de la tarde Por otra parte han organizado un retiro para matrimonios Que se celebrará del diecisiete al veinte de agosto En el desierto de Las Palmas Conscientes de la necesidad que como familias Tienen los padres de pasar un tiempo de calidad Con sus hijos durante el periodo de estival A este retiro están invitados también los niños El retiro se presenta como una ocasión Para descansar y fortalecer el vínculo conyugal y familiar Y por último tiempo de música, oración y reflexión Y un plus de formación es lo que ofrecen los jóvenes Del grupo Éfeso de la parroquia Santo Tomás de Villanueva De Castellón Que este verano trasladan su actividad A la capilla del convento de las hermanas de Nazaret Todos los viernes a las ocho de la tarde Terminamos ahora sí con una actividad Vinculada con el ámbito social y cultural La Asociación Católica de Propagandistas Y el CEU han programado un interesante ciclo de charlas Para este mes de julio Se van a celebrar los tres restantes jueves Este mes de julio en Villa Elisa, Benicassim Gracias a la colaboración del Ayuntamiento Testigo directo, que así se llama Se presenta este verano como una magnífica opción Para el público que busca alternativas El objetivo de estas charlas es, según los organizadores Abordar diferentes temas de debate social Desde la perspectiva del humanismo cristiano Todo ello también desde el enfoque personal De acreditados ponentes expertos en diferentes materias De esta forma, el próximo jueves 13 de julio Bajo el título Economía y Bien Común Serán el abogado del Estado Y expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores Sebastián Albella Y el catedrático de Filosofía Moral y Política Agustín Domingo Quienes de la mano de Gonzalo Izquierdo Como moderador ofrecerán su interesante punto de vista En materia de economía Las próximas citas, el 20 de julio María San Gil y Carmen Fernández de la Cigoña Tratarán de dar respuesta social A la actual batalla de las ideas Y el 27 de julio El director del periódico El Debate Y el director de la Facultad de Humanidades y Ciencias De la Comunicación del CEU Dissertarán también sobre la comunicación Desde la perspectiva del humanismo cristiano En Mediodía COPE El Espejo Estar informado La carta semanal de Don Casimiro Nos invita a la reflexión Respecto al buen uso del tiempo en vacaciones Vivir el verano en clave cristiana Es una muy buena opción Para refrescarnos espiritualmente Y no renunciar al encuentro con el Señor Escuchamos a Don Casimiro López Llorente Queridos diocesanos Durante estos meses de verano Son muchos los que podrán disfrutar de vacaciones En estos días se dispone de mucho tiempo Podemos simplemente matarlo o emplearlo bien Dejarlo pasar O aprovecharlo de forma enriquecedora No reduzcamos las vacaciones A una pura evasión y huida de uno mismo Las vacaciones nos ofrecen ante todo La posibilidad del descanso físico y psíquico Y mucho tiempo para la lectura formativa Para la convivencia familiar Y para el encuentro con los amigos Y también para conocer otras tierras, gentes y culturas Son días que cada uno debería utilizar Para encontrarse consigo mismo y con los suyos Dedicando a la familia todo el tiempo Que durante el año no le puede ofrecer El descanso es necesario Para la salud de nuestra mente y de nuestro cuerpo Y es esencial para nuestra salud espiritual Para escuchar la voz de Dios y acoger su palabra Son una hermosa ocasión para regenerarnos en el espíritu Y para fortalecer nuestra fe y vida cristiana A través de la oración, los sacramentos y la caridad Nuestras parroquias y movimientos Ofrecen muchas actividades Unas para favorecer el crecimiento de la fe y vida cristiana El compañerismo y la amistad en el disfrute de la naturaleza Como son las colonias y campamentos Otras favorecen el crecimiento de la caridad cristiana Con los más necesitados O el espíritu misionero en países de misión Y finalmente, otras atienden la formación Y el crecimiento espiritual en lugares de retiro Al disponer de más tiempo libre Podemos buscar espacios para el silencio La reflexión, la oración y el trato sereno y relajado con el Señor Podemos aprovechar las vacaciones para hacer ejercicios espirituales Para retirarnos unos días a la hospedería de un monasterio O para peregrinar a un santuario Buscando el silencio y el rumor de Dios Que habla en el silencio A Dios le podemos encontrar también Contemplando las maravillas de la naturaleza y de la creación El mar, la montaña, los ríos, el amanecer y la puesta del sol Las noces estrelladas, los animales y las plantas El ser humano nos hablan de Dios De su bondad y de su amor Y pregonan las obras de sus manos A ello nos invita la hermosa indígnica del Papa Francisco Laudato Si Una alabanza que unida a la acción de gracias a Dios Por el don de la creación Nos ha de llevar a un compromiso personal Por el cuidado de toda la creación Las vacaciones no pueden suponer un alejamiento de Dios Al contrario, debe ser tiempo para dejarle hablar en nosotros Y para sumergirlos en Él Dios no se toma vacaciones en su búsqueda del ser humano Para ofrecerle por puro amor Caminos hacia la alegría, la felicidad y la plenitud Las vacaciones pueden ser tiempo excepcional para ir a su encuentro Y sentir la alegría de saberse amados por Él También en verano El domingo sigue siendo el día del Señor Y tenemos más tiempo para participar en la Eucaristía dominical Y hacerlo en familia También en el ocio y en la diversión Los cristianos debemos vivir nuestra condición de discípulos misioneros de Jesús Sin avergonzarnos de serlo Mediante un comportamiento acorde a nuestra fe En el respeto del cuerpo, de la salud Y de la dignidad propia y del prójimo Cuidemos la ecología humana Digamos el ocio y la diversión con limpieza de corazón Superando todo egoísmo y hedonismo En los desfrazamientos estamos llamados a conducir Y conducirnos con responsabilidad y prudencia Para no peligrar la propia vida Y evitar riesgos a la vida y salud de los demás Pensemos además que hay quienes no tienen vacaciones porque trabajan O que no pueden tenerlas porque su situación económica, laboral o de salud No se lo permite La caridad tampoco se toma vacaciones La experiencia gozosa de ser y sentirnos amados por Dios Nos capacita y nos lleva a amar a Dios con todo el corazón Con toda el alma y con toda la mente Pero también a amar al prójimo como a nosotros mismos En las vacaciones tenemos más tiempo para compartir con el necesitado Para ejercer la caridad con el prójimo Para acompañar al que sufre soledad Para visitar a los enfermos Para consolar a los tristes O para dar un buen consejo al que los necesite A todos nos dice Jesús Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados Y yo os aliviaré Feliz verano para todos Hasta la próxima semana En este tiempo de vacaciones al que hacía referencia nuestro obispo Ya saben ustedes que la diócesis Acoge a miles de turistas y veraneantes Gente de bien que acude a pasar su tiempo de descanso En nuestra diócesis La diócesis de Seborbe, Castellón A través del Secretariado para la Movilidad Humana Ofrece un servicio Varios servicios que son fundamentales y necesarios Hoy queremos acercarnos precisamente al Secretariado para la Movilidad Humana Al que dirige don Juan Crisóstomo A quien ya saludamos Don Juan Crisóstomo Muy buenos días Buenos días, Paz Cuéntenos, ¿cuál es la actividad principal del Secretariado para la Movilidad Humana? Hace precisamente un año que se renovó los estatutos de la Conferencia Episcopal En nuestra diócesis se ha creado una delegación de migraciones y movilidad humana Está subdividido, como lo has dicho, en este Secretariado para la Movilidad Humana En este tiempo estival, el Secretariado publica un material Junto con la Carta del Obispo Que dará bienvenida a los turistas Este material se ha publicado en castellano, francés, inglés y alemán Para facilitar a los turistas que nos visitan a vivir la fe Aparte de esto, también hay más recursos que se encuentran en la web de la Conferencia Episcopal También nuestra web de Robispado También hay que añadir que disponemos de un servicio de misa en inglés En la parroquia de San Miguel de Castellón Don Juan, ¿cómo responde la diócesis a este importante flujo de personas Durante todo este tiempo de verano? Pues aparte de material que he quitado arriba En las parroquias costeras incrementan sus servicios litúrgicos y de acogidas Con horarios especiales que se publican dentro de las parroquias En sus webs y también en la web de Robispado También hay una posibilidad de atender a los turistas en sus idiomas También cabe añadir que hay sacerdotes que acuden durante verano A veces para echar una mano en las parroquias Sobre todo parroquia costera Estos sacerdotes están disponibles a atender, ayudar y acompañar a los turistas Don Juan, llevamos más de un año de guerra en Ucrania Muchas son las situaciones críticas también en otros países del mundo Aunque a veces pasan desapercibidas para la mayoría del público El Secretariado de Diocesano de Movilidad Humana también atiende a los refugiados ¿Ha sido este año de especial acogida en este sentido? Cuéntenos Sí, dentro del Secretario de Migraciones y de la Movilidad Humana Disponemos de una mesa de pastoral En la cual forma parte una asociación de ucranianos Nos reunimos mensualmente y realizamos las actividades formativas y espirituales También hay una parroquia que está en Torre Blanca Que hay un sacerdote ucraniano que a veces atiende a las comunidades y a personas ucranianas Y luego las diferentes parroquias que acuden están atendidos A nivel espiritual hay una eucaristía en ucraniano que se realiza una vez al mes Y también en diferentes partes de las parroquias se atiende a los refugiados ucranianos Aparte de los refugiados ucranianos Nuestro obispo ha pedido que creamos una mesa de acogida Para acoger inmigrantes y refugiados Sobre todo que viene de las Islas Canarias y Parma de Mallorca Nuestra área estamos trabajando estrechamente con cáritas diocesanas Para poder atender a estas necesidades Mi parroquia, por ejemplo, para dar un ejemplo Yo estoy en Santa Joaquina de Bedruna Tenemos un caso de una chica ucraniana Que vino hace un año para aprender castellano Dentro del proyecto de Sambori Que lleva las cáritas interparroquial Y ahora es voluntaria Está ayudando a los demás niños ucranianos Para explicar materia de escuela Don Juan, ¿han tenido que atender en algún momento Alguna situación crítica? ¿Cómo ha respondido el secretariado ante este tipo de situaciones? De momento no hemos atendido ninguna situación crítica Gracias a Dios Pero estamos preparados para atender a cualquier situación imprevisto Tenemos a nuestra disposición material y voluntarios Que puedan atender a cualquier imprevisto ¿En qué situaciones se requiere al secretariado? ¿Puede cualquier particular contactar con ustedes Para exponer alguna situación de necesidad? ¿Cómo se resuelve? Claro que sí Cualquier persona puede contactar con el secretariado Nuestra sede se encuentra en el Obispado Siempre estamos encantados a ayudar Si acudan al Obispado Y preguntan por el secretariado para movilidad humana Directamente le podrían dar mi referencia En mi teléfono Que le podemos atender directamente Juan, ¿cuál es el protocolo de actuación De nuestra diócesis en estos casos? Cuéntenos Pues en caso de necesidad Se reúne a la mesa de pastoral Se miran los recursos que disponemos Y acudimos también a otras entidades Tanto parroquiares Como extraparroquiares Para intentar buscar una solución A cualquier situación que se pueda encontrar O que podemos encontrar nosotros Y Juan, ya casi para terminar No me puedo resistir a preguntarle Porque dentro de esta delegación diócesana También atienden ustedes a la gente del mar Y es que la semana que viene El próximo domingo Concretamente Se va a celebrar el Día Mundial del Marino Coincidiendo Este año además Con la celebración de su patrona La Virgen del Carmen Cuéntenos ¿Qué casos llegan a la diócesis de Segor de Castellón? Si los marinos que llegan a nuestras diócesis de Segor de Castellón Son gente que viene O de paso O que están cargando o descargando los barcos Que está por un tiempo corto Y se les atiende dentro del secretario de Estela Maris Que lo lleva mi compañero Albert Arufat Y se les atiende espiritualmente Y sobre todo Sus necesidades materiales directas Pues ya ven ustedes que amplísima Es la labor que se hace Desde el Secretariado Diocesano Para la movilidad Humana Don Juan Crisóstomo Muchísimas gracias Por este servicio Que prestan ustedes desde la diócesis No solo a los turistas Por lo que nos ha estado contando Sino también A todas las personas que lo necesitan Y además lo hacen en colaboración Con otras delegaciones diocesanas Con Cáritas Tienen ustedes voluntarios En fin Que muchísimas gracias Que sigan pudiendo realizar Este maravilloso servicio Ante quien lo necesite Un abrazo Muchas gracias Paz Hasta luego Hasta aquí el espejo De Segorbe Castellón De este viernes Nos volvemos a encontrar Si así lo desean Este domingo A las 10 menos cuarto Con Iglesia Noticia Ahora siguen en Mediodía Cope Que tengan un feliz fin de semana ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina